Cazadores de leyendas Están en el museo de momias de Guanajuato No vamos a regalar de nuestra propia energía A estas conciencias activas Lo que vamos a hacer es que ellos Van a absorber Energía de esta bomba El primer cadáver exhumado Con el que se dan cuenta Que hay un proceso de momificación Oye, oye Escuchas como que se estuviera No, como si se estuviera riendo Nada, 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 nada ¿Vale? ¿Vale? Bien Oye ¡Gracias por ver el video! Estamos viendo las paredes, son distintas al resto del museo Y estas son parte de las catacumbas De lo que está bajo el panteón de Santa Paula Y aquí en este espacio decidimos hacer el inicio de la segunda parte de la investigación Porque se siente una energía de verdad impresionante Es donde yo sí les dije vamos en bola porque me da miedo entrar solo Y es que no es para menos, vi no sé si estás percibiendo algo Pero desde que llegué yo no quise entrar hasta Casoria Cuando estábamos preparando el equipo en donde hemos sentido más al entrar Donde él sintió la sombra Cuando estaba yo totalmente a oscuras Tú estabas preparando la SLS Y sentí que venían varios y se pusieron atrás de mí Empecé a sentir su carga energética y sentí que me agarraron en la parte de atrás De donde tengo agarrado aquí el chunguito Y me dio escalofrío, me dio miedo Algo pareció lo que sentí también en la sala, en la parte anterior de la investigación Al, ¿qué captas en este lugar? Yo creo que ya te está dando por ahí algunas voces Sí, fíjate que ya está el equipo dando algunas lecturas Nos han estado mencionando los nombres de nosotros Sí, porque dijeron a Al Y ya se escucharon las voces de los niños Así es, creo que vamos a escuchar particularmente en esa área de los niños Va a ser algo muy especial Tony, te lo garantizo Ok Ahí está dando Y Jennifer, pues nos acompañas a esta parte de la investigación Sí, claro que sí Con cuidado y abriendo bien los ojos Estos son unos de los ataúdes, de los conoces que nada ¿Y tiene un cuerpo adentro? Sí, hay un cuerpo adentro Sí, hay un cuerpo adentro, es ilustrativo parece Sí, hay un cuerpo adentro Sí, es el ritmo adentro Tiene su cabello Aún Y tiene su trenza, mira Y su cabello negro Tiene mucho, mucho cabello Ya van a entrar, Desea Hola Hola Hola, ¿eres tú? ¿Tú eres quien nos estás hablando? ¿No? ¿No? ¿Quién es? Yo ¿Quién es yo? Soy ¿Eres quién? Vera, dijo Vera ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? ¿Podemos saber el nombre de ella? Soy yo Soy yo, dice Soy yo, ¿cuál es tu nombre? Úrsula Úrsula Escuché Úrsula ¿Es tu verdadero nombre? Sería importante Que me dijeras tu nombre Para que te lo pongan Ahí abajo Y la gente sepa Tu verdadero nombre ¿Me lo puedes decir? ¿Me voy a retirar? ¿No quieres decir el nombre? ¿O eres Úrsula? Ok, me retiro Escuché como que alguien le murmuraba Como que no quisiera Hablar además Estos son claros Muy pequeños ¿Tu cara? ¿Tu cara? ¿Esta es la cara de quién? ¿Es tu cara tuya? ¿No? Una de estas ¿Una de estas es tu cara? No, verdad Te lo dijo Hablo de una cara Vamos, dice ¿Vamos? ¿Hay alguien detrás de esa puerta? Uy, se escuchó un niño Hola Yo estoy viendo Aquí es la figura Bien definida Y no es ninguno de ustedes Está justo ahí en la puerta Ahí lo estoy viendo Mira Es que está rechinando Desde hace rato Y pensamos que es el aire Pero ¿A ver si aquí lo está moviendo? Ya se ve Aquí tengo Tiene la cosa De los brazos cruzados Como los monjes ¿El pequeñito, Tony? ¿O ella? El capitano Es una figura grande Pero está justo sobre El que tiene Parece como si se estuviera sumando Con lo que estamos haciendo Porque Mira Se asoma ¿En serio? Parece como que se estuviera sumando Con lo que estamos haciendo Dile a ver si puede Puede alzar a tu bebé A ver si lo alza A ver ¿Puedes alzar a tu bebé? ¿Puedes alzar a tu bebé? Le apunta las manos Está siendo Como que se parece Me dijo Bien Aquí lo sigo Capitán ¿Y no lo logras Hacer que lo avance, Tony? Sí Le hizo Le levantó Le juntar las manos Justo donde está La momia más pequeña del mundo Mira Aquí usted Movimiento Es una figura Larga A ver ¿Puedes volver a alzar a tu bebé? Ya se me acuerdo Sí Otra vez está sobre la momia más pequeña del mundo Vuelvele a decir Al Ponimos Vuelvele a decir Tony Si puede alzar a su bebé ¿Puedes alzar a tu bebé? Y con eso podemos Comenzar Que realmente La conciencia Está consciente De que tiene a su bebé Y tiene ese Nuevo modelo ¿Puedes alzar a tu bebé de nuevo? Si me escuchas Alza a tu bebé Ahora tengo dos Pero no se mueven ¿No se mueven? No, tengo dos Pero no se mueven ¿Están en qué parte Tony más o menos Para ubicarlo? Una está Por el Están Onde está la momia más pequeña Y otra está Sobre el cuerpo Que está ahí Desde su mamá Acá ¿Dónde? Acá Ahorita vamos a ir ¿Quiénes son los que Vamos a ir corriendo Poco a poco ¿Quiénes son los que están aquí? ¿El bebé? Se escuchó una vocecita Sí, ¿verdad? ¿Dijo el bebé? No suspiro ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Me puedes decir tu nombre? Hay pequeñitos también aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, ok ¿Cuántos hay? ¿Me pueden decir un número? No ¿Todavía los tienes ahí Tony? No, se acaban de ir Se acaban de ir Bueno, y vamos a otro espacio Justo cuando dijo el no allá Aquí se fue Ah, ¿no se me sale el sensor específico? Sí, se me queda el sensor aquí ahorita A ver si podemos registrar algo Este Vamos a ver Vamos a subir un carro hacia este lado A ver si hay alguien que pase O se mueva ahí en la puerta Nos vamos a dar cuenta Ok Ahí se va a quedar Viendo hacia la entrada Vamos Eso me queda Él Él me llamó ¿Cuándo? Él me llamó Él quiere hablar Ok Él es el que ha estado hablando Me dice acá estoy Ve ¿Qué nombre tienes? Mirna Tiene nombre de mujer ¿Eres mujer? ¿Realmente te llamas Mirna? ¿Es así? Vero ¿Está diciendo nuestros nombres? Vero Alberto ¿Cómo se escucha? Oye Dime si realmente te llamas Mirna ¿Quieres dar tu nombre verdadero? ¿Te duele algo? ¿Sientes que te duele algo? ¿Registraste algo, Tony? Sí Pero están en las cabezas Ah, ok, ok, ok Va y viene, ¿verdad? Va y viene Ahí está otra vez Es como Se está desprendiendo, ¿verdad? Pareciera ¿Quién está aquí? No sé qué forma está tomando ¿Por qué? ¿Saraí? ¿Saraí? ¿Dijo Saraí? ¿Pueden activar el sensor Para ver si también están cerca de nosotros? ¿Qué? ¿Yo no, Tony? No Sí Hay que poner un poco de atención Se escuchó el nombre claramente Que dijo Saraí ¿Saraí? Entonces ¿Tú eres Saraí? ¿Saraí? ¿De quién eran estas cabezas? ¿Sabe sus nombres? Oye, pero realmente ¿Tú te llamas Saraí? Porque se escuchó claramente ese nombre Ok, sigamos ¿No registras nada, Tony? ¿Vamos con el minuto? Sí Hoy más que nunca Debemos cuidarnos ante la COVID-19 Es mejor no salir A menos que sea indispensable Mantén siempre la sana distancia Y usa cubrebocas en lugares cerrados sin ventilación Este fin de año Dale amor a tus familiares y amigos Pero que sea por teléfono O en una videollamada Si tienes síntomas Llama al 911 O acude a tu clínica lo antes posible Recuerda Es tiempo de cuidarnos Y quedarnos en casa Gobierno de México Solo podemos abrazarnos así Besarnos de lejos Reunirnos Pero cada uno en su casa Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes Si cumples 18 Antes del 6 de junio de 2021 Tramita tu INE desde ya Tienes hasta el 10 de febrero Este 2021 ¿Contamos todas? Contamos todos INE Hola, hola ¿Pueden estar aquí con nosotros? ¿Pueden decirnos? Más datos Más información ¿Podemos escuchar sonreír a estos niños? ¿Podemos escucharlos? ¿Se oyen voces de niños? ¿Se oyen voces de niños? ¿Qué estás diciendo? ¿Meow, meow? ¿Hijo meow, meow? ¿Por qué no? ¿Te estás diciendo meow, meow? Hola pequeñitos ¿Cómo están? Bien 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 Lico Así es Así es Así es Así es Así es ¿Cómo es una niña? ¿Eres tú? ¿Cómo estás? ¿Estás con tu mami? ¿Están jugando? No ¿Están jugando o están caminando aquí alrededor de todo esto? Parece que sí, dice ¿Ustedes nos ven? Tú sí, ¿cómo te llamas? Felices Nosotros estamos muy felices de escucharlos ¿Están perdiendo ellos? Sí ¿Pueden conversar entre ustedes? ¿Nos pueden juntar en su plática? ¿Qué? Jennifer, estás comprobando que ellos están hablando Sí, ya están escuchando Como que algo que se está contando el cuento y se escuchan felices ¿Pueden hablar? ¿Pueden decirnos cosas? Gracias, dice Bájame Se escucha como si estuvieran arrastrando juguetes ¿Están jugando con tus juguetitos? Es como si estuvieran arrastrando juguetes Es como si estuvieran arrastrando juguetes Es como si estuvieran arrastrando juguetes Dijo como si hubiera arriba y más Arriba y más Arriba y más ¿Por qué no se sienten que se escuchan? En vez de sentir miedo se siente una sensación de alegría Porque los escuchas sanos, los escuchas bien ¿Verdad? ¿Tal? Sí, así es Estoy impactado por las voces que están saliendo ¿Eh? De los canales ¿Y cómo nos están respondiendo los pequeñitos? Oye, ¿qué te parece si te hace el sensor? A ver si lo actúan ¿Por qué ellos están jugando? ¿Son muy juguetones? Sí ¿Pueden contar conmigo hasta el 5? ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¿Qué sigue? ¿Qué número sigue? ¿Qué número sigue? ¿Ya vieron el juguete que les trajo al? ¿Pueden jugar con él? ¿Se enoja? ¿Quién se enoja? ¿Quién se enoja? Luis ¿Luis? ¿Quién es Luis? ¡Luis! Hola Hola ¿Quién es Luis? ¡Luis! ¡Qué raro ver allá en esa vitrina de aquí! Se ve una luz Sí Una luz abajo en el suelo Y volteo hacia donde está el reflejo Y no está ¿No hay nada? No De todas las personas que vienen ¿Hay descendientes de ustedes? De la gente que viene a visitarlos ¿Han venido generaciones de ustedes a verlos? Sí Dice ¿Ustedes los reconocen? Necesito encontrar esa respuesta ¿Pueden ustedes responderme si intervienen en el proceso natural de su movificación? ¿Ustedes pueden hacerlo? ¿Sí? ¿Ya te crees no? ¡Pueden eso! ¡Pueden acabar! Estoy detectando la cámara movimiento de la gente, hay escuelas lumínicas, muy pequeñas que salen de la tierra hacia arriba. ¿De la tierra hacia arriba? Sí. Sí, dice, como si lo que dijiste hace rato de pedir auxilio. ¿Hay rosamentas debajo de donde estamos pisando? ¿Hay rosamentas debajo de donde estamos pisando? ¿Hay otros cuerpos especiales? ¿Hay otros que más lectura pueden dar aquí de formarse una figura, cosa que otros cuerpos no? Eso es interesante. Y es como lo que te decía al principio de la investigación, que detectaba que en algunos cuerpos no hay energía, pero hay cosas que sí. Sí, exactamente. ¿Se perdió también? ¿Se perdió también? ¿Se perdió también? Sí. ¿Se perdió también? Bueno, yo creo que es el segundo recorrido de esta segunda parte de la investigación, donde obtuvimos respuestas impresionantes. La verdad, yo diría que desde que llegué se sintió una presencia que se fue como acompañándonos en algunas habitaciones. Estamos precisamente en las que más se sintió la interacción. Y bueno, yo quisiera saber cómo vivieron ustedes esta experiencia y qué nos llevamos a esta investigación. Mira, la experiencia que yo me llevo de este lugar, las sensaciones por por él fueron muy fuertes. Sentí que venían detrás de mí muchas presencias. Llegué a sentir escalofrío, llegué a sentir un poco de temor, ¿por qué decir que no? Lo más interesante también fue las presencias de los niños. Lo más también también muy bonito, Toni, fue cuando la que tiene al bebé lo intentó alzar. Lo intentó alzar. Alza tu bebé, ella intentó alzar al bebé. Aquí comprobamos que todavía están conscientes y también comprobamos que no en todas hay energía. Pero aquí lo más importante es saber el punto de vista de nuestra invitada. Bueno, mi experiencia la verdad sí me gustó, lo que más me gustó fue escuchar las luces de los niños, como si le estuvieran jugando, como si alguien les estuviera contando un cuento. La verdad sí me la pasé bien, igual como decía esta Vero, del amo que intentó alzar a su bebé, eso también me gustó. Bueno, pues son experiencias que se lleva uno en este caso, Jennifer Vino, como parte de la espectadora que eres, pero también tuviste oportunidad de comprobar el equipo que utilizamos y las evidencias que captamos, que eso es una parte importante que queremos que ustedes conozcan de primera mano de alguien que viene por primera vez una investigación con Cazadores de Leyendas. ¿Tú también al principio fuiste el que primero sentiste algo? ¿Puedes platicarnos un poco de la experiencia que tú tuviste en esta investigación? Pues fíjate que fue una experiencia compartida. El hecho de que Tony y yo hayamos sentido lo mismo y que lo hayamos decodificado de la misma manera con la persona que sentíamos que estaba detrás de nosotros o se cruzaba, iba enfrente, atrás, al lado, sentíamos que incluso hasta podíamos chocar con algo, ¿no? ¿Es así Tony? Eso fue muy inquietante al principio, pero también entendimos que esa persona tiene una limitante que no cruza este espacio. Fuimos a otra área más lejana y no sentimos lo mismo. ¿Tú crees que sean diferentes vibraciones lo que hay aquí? Sí, definitivamente es muy diferente cada área en la que estuvimos visitando. Todo el lugar, los niños, las personas que no tienen sus partes completas, la parte del final e incluso donde estamos también nosotros debajo de las tumbas del panteón, es una energía totalmente muy diferente. Si son diferentes frecuencias, diferentes planos, como dices, hay energías que llegan y ya no pueden pasar hacia otro nivel, eso también es muy interesante hacerlo notar cada, que no todas pueden recorrer el lugar completamente. Eso es algo que tendremos que descubrir más adelante porque no sabemos si es cuestión de ellos mismos, como si todavía tuvieran muy marcada la parte de material. ¿Por qué? Porque si ellos estuvieron viviendo aquí en este lugar, en este espacio, ahora sí que evitando puertas, muros, tal vez esa costumbre la trasladen a ese lugar. Aún no lo estamos confirmando y estamos por hacerlo ya. Entonces, entendemos que hay una limitante también en el plan espiritual. Podría ser incluso psicológica. Bueno, pues yo lo que me llevé de experiencias, cuando me tocaron la cabeza, digamos, ahí que sentí clarito una mano tocándome, eso fue algo que no me había pasado en ninguna investigación. Y aquí sí, y el espacio donde hicimos el inicio de la segunda parte, las más profundas de las catacumbas, ahí también se siente una tristeza, un dolor muy grande. Y creo que, bueno, pues este lugar tan icónico como es el Museo de Momias de Guanajuato, que ahora abre sus puertas a Cazadores de Leyendas, nos ha dejado muy buenos resultados. Esto de las voces de los niños aquí en el Salón de Angelitos fue impresionante. Te ponen la piel chinita. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer también al Museo de Momias, a Guanajuato, a la capital, que nos da este espacio para compartir con ustedes las investigaciones y, como bien dices, al ir llegando a conclusiones, ir descubriendo a través de estas investigaciones cómo se comporta el mundo espiritual y qué relaciones puede tener con nosotros todavía. Así es. La función de Cazadores de Leyendas, lo más importante, es encontrar el comportamiento e información. Eso es lo más relevante para nosotros. Y fíjate que ahorita que estamos aquí en la sala de los niños y con la cantidad de voces de niños que encontramos, me recuerda un suceso que relatan de una leyenda de un niño que se aparece en esta área y que a un cuidador del museo hace mucho tiempo se le apareció que él vio la figura que venía caminando. Incluso él relataba que lo había visto con la apariencia de una momia, con su ciudad, salido de la exhibición. Y cosa que encontramos aquí, muchas voces de niños. No sé si sean los mismos que estén ahí o sean otras conciencias activas. Yo creo que son conciencias activas de niños y también recuerda que tenemos cerca el Panteón de Santa Paula. Entonces aquí se vienen a jugar, se vienen a compartir algún momento para ellos divertido porque al principio escuchamos que le decían como si fuera un gato. Como si alguien les estuviera contando un cuento. También otra cosa muy interesante, Jennifer decía que sentía que le tocaban sus pies la parte de la placa. Su entrepierna. Su entrepierna. También escuchamos que había golpes debajo de donde estamos pisando. Posiblemente haya osamentas y escuchamos que decían auxilio. Y también escuchamos los golpes en las vitrinas. En la primera parte, por ahí salió en la investigación que se escuchan golpes en las vitrinas y algo allá arriba, como si estamos bajo el Panteón, también se escuchaban de repente golpes como si alguien estuviera arriba, lo cual es imposible que alguien golpe el piso debajo del Panteón. No, y el espesor que tiene también. Claro. Pues terminamos. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por seguir con nosotros en esta investigación. Les recordamos, cazadores de leyendas, síganos a través de las redes sociales, síganos también en la Cine de la Expresa TV, porque aún hay muchos misterios que vamos a descubrir.